Música Hey, bienvenidos a este nuevo video, soy Minecraft y estamos de vuelta en Minecraft con todos vosotros Y al mismo tiempo más solo que Laura porque no estoy con ningún compa hoy, hoy estoy sol Pero no pasa nada porque el mapa al que os he traído va a demostrar que tan pro soy porque por fin vamos a recompensar mi habilidad para meter la pata Si, es que en realidad no sirvo para otra cosa chicos, es la pura verdad Pues si, este es un mapa que va de quinta maneras de morir Ah, bueno, este es bueno, este es bueno, este es bueno Es que normalmente en Minecraft morir es malo y yo me cagaría en todo Pero esta vez no, esta vez simplemente, pues la voy a cagar y me voy a alegrar de haberla cagado Este es el nivel 1, el mapa consta de 15 niveles en los cuales vamos a tener que ir muriendo Y no va a ser tan fácil como decir, va, pues me muero No, sino que tenemos que resolver puzles porque nos van a encerrar en áreas super seguras Para complicarnos, pues que gente torpe como Yao pueda morir Así que, pues eso, hay que ver como hacer, pues por ejemplo, en esta ocasión yo creo que quieren que nos matemos con este cactus ¿Qué pasa? Que no se llega, así que yo tengo una pala y digo ¡Ah! Que tengo una pala, pues no pasa nada, mira Rompo tierra o arena y hago así para arriba, así Y morimos, y ya está Nivel 1 superado Ahora el lava, eh, el nivel de la lava Creo que los títulos son spoilers de como tenemos que morir De hecho, aquí hay lava, ¿no? Sí, efectivamente Pues, a ver, tengo un pico El pico puede romper piedra y cobblestone Pues es fácil Qué tontería, si está Florida Wither, ¿no? Ah, no puedo No, no me dejan, no me dejan tocarla Vale, pues nada Pico por aquí un poquito de piedra Pico por aquí un poquito de esta piedra también Bueno, pico toda la que pueda, ya que me dejan Y ahora con estos dos de piedra, pues voy a hacer... ¿Dónde puedo poner esto? Lo puedo poner sobre piedra O sea, aquí, ¿no? Aquí, aquí Y aquí Y... ¡Para la lava que nos vamos! Y así, chicos, llevamos dos formas de morir en Minecraft Muerte por lava y muerte por cactus Y ahora, quieren que nos ahoguemos en un muro Eh... Vale, es obvio Quieren que construyamos una carretilla, ¿no? Entonces, tengo aquí hierro El hierro, uf, va a tardar mil años en picarse De hecho, el pico de madera en teoría no me debería dar el hierro Pero bueno, a ver qué pasa ¡Ah! Pues sí, pues sí que me lo dan Y de hecho, no solo me dan el hierro, sino que me lo han cocinado O sea, esto es un muy buen servicio Pues nada, picamos un poquito de hierro hasta tener suficiente para hacer una carretilla Aaaaaa... A ver... ¡Ah! Que no solo me dan el hierro, sino que me lo quitan y me dan la carretilla directamente Autocrafteo ¡Aaaaaa! Bueno, pues yo que soy un genio Creo que lo que tendremos que hacer es poner aquí la carretilla Porque no hay otro sitio Y conducirla hasta ese bloque rojo que nos va a asfixiar Así que, procedemos ¡Eh! ¡Cantilla, no te vayas y...! ¡Mira! ¡Me... ¡Me he muerto en ese lugar por caída, tío! ¡Ja, ja, ja! No me lo puedo creer, o sea Me encierran un cubito súper seguro Para... Para que solo me pueda morir de una forma súper compleja Por ejemplo, aquí que muevo un mecanismo de reston Y llego yo que me... ¡Ja, ja, ja! ¡Me muero! ¡Me muero por caída, tío! ¡Es que esto es mi mapa, definitivamente! ¡Esto es mi mapa! A ver, no sé... Aquí no me puedo ir por caída, ¿no? Aquí no ¿Qué hay que hacer aquí? A ver, creo que hay... ¡Ah! ¡Hay que llegar a esa lava! Y si piso estas placas me retroceden Entonces hay que hacer parkour Tengo que saltar A ver... ¡Oh! No, hay que saltar perfectos ¡Oh! ¡Saltamos! A ver, no, no A ver... ¡Con carrilla, con carrilla! ¡Ahora sí! ¡Saltamos! ¡Tú, pero que es súper complejo! ¡Se salta! ¡Me cago en todo! ¡Saltamos! ¡Tú, tú, tú! ¡Que el creador del mapa ha aprendido! ¡El creador del mapa ha aprendido! Ha dicho ¡Ah! ¡Que te intentas matar por caída! ¡Pues no te dejamos avanzar! Y ahora sí que estoy encerrado ¡Me cago en todo! ¡Saltamos! No, y ahora me voy con el techo O sea, hay que calcular perfecto Porque hay que saltar Lo suficientemente Cerca del borde Para no darme con este bloque aquí Porque si no, no salto Y bueno, también lejos ¡Bua! Esto es súper complejo ¡Aaah! Ahí me he saltado A ver, y si hago Es spam de... ¡Oh! ¡Oh! ¡Que lo he conseguido! Lo que he hecho es darle al espacio sin parar Vale, esta placa Supongo que tengo que saltarlo también Porque si no me retrocede Esta también la salto Y... ¡Para la lava! ¡Vamos! Nivel 6 Ya hemos superado la... Ah, no, no hemos superado la mitad Es que no sé matemáticas Perdonadme Bueno, tenemos una azada Que puede romper arbustos muertos Bueno, tampoco hay que ser un genio Para saber que tengo que hacer con la azada, ¿no? ¡Tratad de matarme por caída por aquí! No, pues sí que va a haber que morir por caída Esto tiene... Porque salvo que consigamos agua para ahogarnos o algo así ¡Oh! ¡Ahora, como mola! ¡Escaleras infinitas, chavales! Tres días más tarde ¡Esto es mejor que la ASMR, tío! ¡Qué satisfactorio! ¡Me encanta! Voy a morir de placer Vale, a ver Las escaleras Supongo que podré ponerlas aquí, ¿no? Mira, mira, mira En ningún sitio más Bueno Pues las ponemos por aquí Y... Saltamos ¡Y morimos de caída! ¡Eh! Y ahora puede ser O sea, va a... Va a una vez que quiero morir por caída Y lo puedo Este mapa está fatal hecho, tío Ahora está Entonces, hemos muerto dos veces por lava De hecho, ahora aquí en que muramos por fuego Hemos muerto por caída, hemos muerto por Por ya, ¿no? Ah, por cactus, ahora toca fuego A ver, fuego, ah, ya sé, ya sé Entonces, para el fuego necesitamos Hierro Para hacer el flimesteel, el mechero Joder, tres años Para picar el hierro, eh Vamos a necesitar también carbón para cocer el hierro Así que lo pillamos por aquí Perfecto, lo ponemos ahí en el horno Y mientras que se nos hace el hierro, vamos a ver si nos toca por aquí Un poquito de, eh, a la primera Flint, aquí lo tenemos Vale, entonces pillamos el flim, joder Esto del autocrafteo está súper cheto, eh, no tengo que hacer nada Me lo dan todo hecho Pues venga, nos morimos en el fuego Guau, me encanta este mapa Pero una vez que recompensan, mi inutilidad Sé que Trollino, allá donde esté Estaría orgulloso Por cierto, chicos, quiero que vayáis a Twitter y spameáis a Trollino Trollino, tienes que ver esto Mira tu perrito como crece, mira, mira el Mike Como ha aprendido a matarse Y que por cierto aquí sí que no sé Ostras, no he leído el título No, no, no me he spoileo, no sé qué hay que hacer aquí A ver, eh, tenemos arena Tenemos resto y tenemos carbón No tengo ni idea de cómo podemos matarnos con esto, la verdad, eh A ver, voy a picar la arena que pueda Vale, hasta que se me rompa la pala Cuatro Eh, esto que puede picar Puede picar carbón y hierro Pero hierro no tenemos Eh, pues nada, pico el carbón Vamos a hacer cristal Obviamente Eh, 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 que esto no es carbón Que esto no es carbón Que me han timao Vale, ya sé lo que tenéis que hacer Tenéis que hacer una TNT, chicos Me están dando pólvora Me están dando pólvora Pues hacemos por aquí una super TNT Ya sabéis El mayor enemigo del perro Que los perros de las pirotecnias No les gustan nada Nos dan mucho miedito Porque explotan ¡Súper fuerte! ¿Qué? Pues no ha explotado nada Parece que me haya matado un pedete Vale, a ver, nivel 9 Algo escondido Algo escondido O sea, aquí ¿Habrá algo escondido? No Eh, aquí no se puede esconder nada A ver, vamos a tener que morir por lava otra vez Pero tenemos que encontrar un botón escondido O algo que nos permita Eh, bajar los pistones, ¿no? Una palanca Algo escondido Eh, los botones normalmente se ocultan bien La piedra O no estará por ahí, ¿no? Que le pueda dar un botón Una placa o algo No, no Oye, no, oye Que esto es difícil, ¿eh? Y desde aquí No sé a qué si me meto por aquí No, no puedo matarme aquí, ¿no? En plan que me absorba y me mate No Eh, oh Y desde aquí si salto no me muero por caída, ¿no? No Cuando quiero no funciona Eso solo funciona cuando no quiero Eh, pues Pues, pues, pues Eh, pues Pues GG Me han pillado Aquí, aquí sí que no sé qué hacer, ¿eh? Hay algo escondido ¡Ah! ¿Habrá bloques invisibles? Vamos a buscar a ver si hay bloques invisibles Capaz que hay que hacer un Un parkour A ver, a ver, a ver Voy a ir saltando por aquí A ver todos los bloques A ver si por aquí No, para algún bloque invisible Que no me permita saltar Mmm, yo no puedo romper nada, ¿vale? O sea, eh, sé que muchos estáis pensando ¡ROMPE ESTA PIEDRA! No tengo ningún pico ni nada Eh... Tengo la verdad que no... Que no sé cómo salir de aquí No tengo nada escondido tampoco en el inventario, ¿no? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué tengo aquí? ¿Qué tengo aquí? ¿Un cristal? ¿Un algo otra? ¡Oh! ¿Qué tengo un cristal gris? Es que no se ve en el inventario ¡Qué cerdos, chaval! ¿Y dónde puedo poner esto? ¿Lo puedo poner? Eh... Esto no me soluciona nada ¿Lo puedo poner en una parte, no? ¿Aquí? ¿No? ¡Joder! Yo que creía que me había pasado el mapa Eh... ¡Espera! 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 Y si lo tiro aquí A lo mejor me dan algo ¡Oh! 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 ¡Soy un genio! ¡Soy un genio! ¡Soy un genio! Llegó mi hora El baño del perrito caliente Oye, yo creo que la muerte por la vez Es mi favorita, ¿eh? Pero al mismo tiempo Tiene ese puntito de gracia Que le da ese... Ese toque picante, caliente Eh... Nivel 10 Vale, no he vuelto a leer El título del nivel Porque me enrollo Creeper Bueno, pues esto es muy fácil Pongo aquí un Creeper Y... 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 ¡Pum! ¡Hala! Ya está ¿Qué? ¡No! 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 ¡O sea! ¡O sea! ¡O sea! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Pero! ¡Muérete! ¡Pringao! ¡Pringao! ¿Cómo te quedas medio muerto? ¡Pero que te crees que eres un perro zombie? ¡Pero que te crees que eres un perro zombie! ¿Qué, que, que pasa contigo? ¡Tío! ¡Game mode! ¡Creativo! ¡Me cago en todo tío! ¡No me puedo creer! ¡No me puedo creer que un zombie me deje medio muerto! Pues ala, y me voy a de survival por aquí Y venga, que me de un poquito de sol A ver si me muero como un zombie por quemado Y... Sorry Lo de mis muertes por caída son lamentables, eh Lo peor es que yo quería morirme por caída Pero creía que había vacío O sea, que no sabía que había suelo Creía que estábamos sobre el vacío Y mi plan era saltar al vacío Por caída de fuego súper triste y lamentable Bueno, nuevamente no sé qué hay que hacer aquí Eh, no he leído el título Tengo una pala, la pala puede romper esta arena Pues la rompo Y ahora vemos qué hacemos con ella Eh, tampoco sé cuánta necesito, la verdad A ver, con la arena esta no sé si puedo deshacer cristal Yo creo que no Eh... ¿Qué es esto? Pero si me caigo aquí ya he muerto Qué tonterías está Ah, pues no ¿Qué pasa? ¿Me han desactivado la muerte por caída o qué? ¡Eh! ¡Eh! ¿Se creían que me iban a engañar? ¿Se creían que iban a engañar? No, no, no Yo soy el rey de la puerta por caída Vale Nivel 12 Elige la puerta correcta Esto es como la típica historia de En una puerta hay serpientes súper venenosas En otra puerta hay abejas asesinas En la otra puerta hay leones muertos de hambre Y en la última puerta hay... Yo qué sé Eh... Un asesino en serie Por cuarenta ¡Ajá! Por los leones porque están muertos de hambre Vale, no Los leones no Vale, no Esta ¡Eh! ¡Eh! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! A la tercera Venga, otra vez Y... Y ya está ¡Guau! El rey de la muerte por caída A ver, este último nivel ha sido un poco lamentable Laberinto Joder O sea, qué triste La primera vez que me quiero pasar un laberinto Para morir O sea, como encontrar la muerte Literal Eh... De hecho, como el cubo es tan pequeñito El laberinto es pequeño Es fácil de pasar, ¿no? Eh... O estoy dando vuelos ¡Uh! Esta flor mata Esta flor... Ahí está Esa flor, chicos Es una flor que has metido hace poco en el... En el nether Y te da efecto de weather si la pisas Entonces, si tengo un corazón Pues básicamente la piso y me muero ¡Nivel 14! Ostras, esta me suena como al primero, eh Dice... Pista Craftea una antorcha de reston Hombre, pero si no hay que ser un genio Si le pones aquí la reston Y hay un palo Que voy a tener que hacer, por favor Que poca fe tenéis en mí Vale que la reston me tiene frito Pero que yo... ¡Eh! Buah, esto es súper satisfactorio, eh Me encanta Bueno, vamos a craftear por aquí La antorcha de reston La verdad es que le tengo que craftear algo Ya me lo podrían haber autocrafteado Como muchas otras veces Y a ver si lo pongo aquí Se va a activar un circuito Que... Pa, 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 pa No sé qué hace ¡Ah! Esto me va a ahogar Esto me tiene que ahogar, ¿no? Y esto es para resetearlo por si a lío Pues, eh... ¡Problema! ¡Problema! Si yo activo esto Eh... No me voy a ahogar Porque me van a empujar para acá ¡Ah! No, que aquí hay más pistones ¡Ah! Pues vamos a necesitar... ¡Ah! Esto tiene trampa Necesito dos antorchas de reston Solo tengo una Vale, a ver Eh... Activo... Ah, vale Si pongo aquí la antorcha Se va a encender esto también Vale, vale, vale Pues a ver Vamos a poner aquí la antorcha Ahí Y me pongo aquí Y ya está ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Sí, es que soy un genio! Mira que reston me tiene frito Pero la tengo dominada, eh A ver Nivel 15 El end El end Eh... Pues... Pues nada A morir al end, ¿no? Bueno, pues a morir Se ha dicho Se vuelve tendrá que venir el dragón del end ¡Ah! ¡Claro, claro! Espera, espera Es que este Este, chicos Es el nivel 15 Es el último nivel Y qué mejor forma de morir la última vez Que con El honorable golpe del dragón del end Pues venga Vamos a ir para allá Eh... A ver si está Mira, de hecho está bajando, ¿no? ¡Uh! ¡Perfecto! Pues venga Recibeme Soy toda suya, dragona ¡Halo! ¿Qué? ¿Me estás diciendo que he matado al dragón de un puño? ¿Pero y ahora cómo me muero? ¡Que esco de juego! ¡Eh! Música Música